¡Viva! Trata de encontrar espacio. Está abierto al frente. Ahí viene el saque de banda Uy 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 Es una entrada muy peligrosa Este sitio La central ¿Quién lo conseguirá? Y chuta Una jugada preciosa ¡Qué intercepción tan crucial! Han transcurrido 15 minutos Va hacia la puerta Ahí viene el saque de banda Eso es que es un gol seguro ¡Gandísimo pase! Un tanto hacia arriba El balón está en el aire ¡Qué bien se ha metido! Cobrata corres de ahí Tenemos ahí una falta evidente Uy uy uy, es una entrada muy peligrosa Despeja sin contemplaciones Dispa... ¡Y la metió! ¡Qué jugada! ¡Increíble! Bien, volvámoslo a ver de nuevo Trata de encontrar espacio Y hemos consumido 40 minutos de la primera mitad ¡Dios, qué torpe! ¡Dispara! Y robó el balón Si pudiera disparar desde ahí ¿Será que puede lograrlo? Despeja con un patadón ¿Podrá atacar desde ahí? Ahí se oye el siluato que indica el final de la primera parte Una parte Arrancó un pelín propio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cayó en el fuera de juego ¿Quién lo conseguirá? ¡Dispara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va de él La envía al centro ¿Quién lo conseguirá? Con la cabeza No pudo llegar a ese pase Con la chuta desde ahí Y chuta Se va saca de esquina Aquí está su oportunidad ¡Qué bien la paró! Ambos van a poner el balón Han transcurrido 20 minutos de la segunda mitad ¡Ahí lo han derribado! ¡Qué bien se ha metido! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! Hace una pared Sale el portero de Suárez Chuta desde ahí ¡Y marca el gol! ¡Ah, eso es! Holanda Se apunta otro gol al marcador Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Se mete y dispara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya se han ido 85 minutos de partido ¡Gracias! 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 ¿Nogró meterse? Ahí está Holanda Han pasado por momentos delicados Pero han acabado